Bueno, estamos con Sara de Rimauto y nos va a contar qué es lo que hace este coche lleno de pueblos en la Plaza del Tórico. Bueno, tenemos ante nosotros un Hyundai Kona híbrido y lo que queremos hacer es darle visibilidad también a todos los pueblos de la provincia dentro de la campaña de Navidad del Centro Comercial Abierto en el que este año pues toda la provincia es protagonista. Por nuestra parte, ¿qué queremos hacer? Que encontréis vuestro pueblo, os hagáis una foto con él, la subáis al Facebook etiquetándonos a Hyundai Rimauto y al Centro Comercial Abierto y podréis ganar botes de conserva, forfights, juegos tradicionales, vamos, todo aquello que se está sorteando también en la carpa que tenemos aquí a nuestro lado. Y solamente pues bueno, invitaros, estamos en la Plaza del Tórico, quedan ya pocos días, así que bueno, a buscar vuestro pueblo que seguro que está. ¿Hasta qué día vamos a estar aquí con esta promoción? Pues en principio creo que alrededor del día 2 de enero aproximadamente será el último día que tengamos aquí el coche porque luego lo que queremos es moverlo y recorrer con él los pueblos de la provincia que acaban de instalar cargadores eléctricos porque además este modelo de Hyundai Kona híbrido también lo hay eléctrico 100% o enchufable. Entonces bueno, pues a través de esta acción también queremos promover este tipo de energía sostenible para la movilidad también en nuestros pueblos de Teruel. Pues muchas gracias Sara. Gracias a vosotros.